Totalmente en vivo son las 2.52 chiquitita y dice Son las 2.52 y me estoy muriendo amor Sabes que te gusta cuando te miro Y sé que te encanta no digas que no Un beso en la boca yo te quiero dar Acariciar tu cuerpo, tus labios besar Tu estilo, tu forma hasta de caminar Tus ojos coquetos me enamoran más Y como le voy a hacer pa' tenerte aquí No, no encuentro solución Ni como decir Y es que yo te quiero y te dedico mi canción Eres tu mi inspiración Eres mi único motivo La única persona que yo quisiera tener En tus lindos ojos ver La felicidad contigo Y eso es para ti chiquitita Mario Silva Y como le voy a hacer pa' tenerte aquí No, no encuentro solución Ni como decir Y es que yo te quiero y te dedico mi canción Eres tu mi inspiración Eres mi único motivo La única persona que yo quisiera tener En tus lindos ojos ver La felicidad contigo Y que no se acabe la tinta, compa Manuel La felicidad contigo Y que no dicen